Alcanzanteo, pruebas, atracciones, montañeras Y te damos un buen meneo A ser feliz Que no te lo digan, que no te lo cuentes Mira, mira, que te divierte Venga las manitas arriba, las manitas al cielo Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos Se mueve a donde Venga, que le damos un buenito más Venga, que sea bonito, se derriba mi valiente Que le damos caña, que le damos cante a la Maribel Que le ponemos el monte en el revés Venga, que sea un buen meneo Que sea un buen meneo, que sea un buen meneo Que sea un buen meneo, que sea un buen meneo Que sea un buen meneo Y ahora sigue así, venga Prepárate fuerte y prepárate patrón Que te vamos a gustar el dolor de vuela Con el peneíto que vuela Venga, que se mueve, se mueve Venga, que se mueve... Venga, que se mueve Y acá, que se mueve boxes, modula Junjun, porque Colleen se mueve Y ahí va el periodismo Y ahí va el periodismo Y ahí va el periodismo Comencemos Y tomamos Y vamos, algo olivo Y vuelve Y vamos Venga, que se mueve, se mueve Y aquí va el periodismo Y el atbelo Y ahora seguimos la revista patrónica seguimos y continuamos venga agarra la suerte la barriga y nos vamos con el turno de la malinita mira como esta toda la cosita hay que se prendeo la barriga venga patrónica venga patrónica chuchando chuchando toma casta y vamos con la rueda y nos vamos con la rueda y vamos con la rueda en esta etena se puede escuchar la rueda venga zapalinas, arriba zapalinas al cerrado venga que le damos un poquito mas de caña un poquito mas de veneo toma, suave y vamos con la rueda en esta etena que va a acabar Zoom de una buena manera que es muy bonito y estas de la rueda y esta rueda y venga vamos Vamos a saltar un poquito para su amén. Vamos a terminar también apagando botones. Y esto se va acabando.